Yo personalmente prefiero un booster, puede ser clean o no, pero prefiero el booster, no el overdrive. No digo que con el overdrive no saques excelentes resultados, de hecho podes usar, y ya te empiezo a tirar ejemplos, el Archer de J-Rocket Audio Designs me parece que es increíble el resultado que vas a lograr empujando un equipo con ese pedal. De hecho para mí es el que más me gusta y está al nivel de cómo usar un excelente booster. Así que por ahí sería la mejor opción al momento de usar un overdrive, porque es muy tranquilo, es muy limpio, muy definido. Hay otras opciones que me encantan dentro del rango de los overdrive, sí, todos los exóticos. Tienes el Archer Booster, que es un booster, un clean boost, sí, pero con características de overdrive. Tienes el BB Preamp, que es 100% un overdrive y está espectacular. Tienes el AC Booster, que es una modificación del, perdón, el AC Booster sí, que es una modificación del RC Booster, con un poco más color británico. ¿Qué más tenés? Tenés los clásicos, los Ivanes, el TS9 y el 808, que andan bien, sí, y no son caros, andan bien. Andan mucho mejor las versiones modificadas, los clásicos que modificaba Kili, andan muy, pero muy bien. Y después va en cuestión de gustos y de combinación. Tené en cuenta que hay equipos que se van a llevar mejor con algunos pedales que con otros. ¿Por qué? Porque simplemente es así. Algunos reaccionan mejor ante ciertas características de un pedal que con otros. Nada más, no tiene mucha más ciencia que eso. Por eso a mí me gustan más los Clean Boost. Porque interfiere menos, si querés, en el sonido original del equipo. Dicho esto, cabe aclarar que a mí me gusta más que el equipo se encargue de todo lo que es ganancia. No usar generalmente boosters u overdrive para bustear el sonido. ¿Por qué? Porque me suena más limpio así. Por ahí, por las características de mi equipo principal, que es el Colossus de KSR, que no necesito bustearlo con nada. Ahora, si por alguna razón lo quiero bustear, voy a usar un Clean Boost. 100%. Porque quiero mantener exactas las características del equipo, pero por ahí ajustar un poquitito más, sin desbalancear graves, agregar un poco de ganancia. Y lo clásico que vas a hacer con un Clean Boost. Hay Clean Boost en el mercado que son excelentes. El Eros de KSR, que es muchísimo más que un Clean Boost. La verdad es muchísimo más. Tenés uno que muy poca gente conoce, que es el MK423. Creo que así era el modelo. De Creation Audio Labs. Yo tengo demos de hace 800 años de ese pedal, porque lo tuve mucho tiempo. Y me parece uno de los mejores Clean Boost que probé en mi vida. Si querés dentro de los económicos, tenés el MC401. Creo que es el modelo de MXR junto con la gente de Custom Audio Electronics. Ese anda increíble también. Es muy pero muy bueno y es económico. Y después probablemente tengas varios más que en este momento no me vienen a la cabeza. Porque te digo, no soy de usar pedales para bustear el sonido de mi amplificador, porque mi Colossus me da absolutamente todo lo que yo necesito. Pero cuando tengo que recomendar generalmente y me dicen, recomendame un booster, yo recomiendo el Eros de KSR. Lejos el mejor boost que encontré. Otro que es súper recomendable, el Katana Preamp de Kili Electronics. Increíble. Y cuando me dicen, recomendame el mejor Overdrive para empujar un amplificador. El que más me gusta a mí es el Archer de J Rockets Audio Design. No las réplicas, no las copias, no. El Archer, el original. Cualquiera de sus versiones. Y después también me gusta mucho el RC Booster. Me gusta el EP Booster de Exotic también. Exotic, todos los pedales que hace están buenísimos. El BB Preamp es una maravilla. Hay varias opciones. Todos los modificados por Kili andan 10 puntos. Así que con eso te tiré varios ejemplos, por lo menos los que son mis primeras selecciones al momento de tener que boostear un amplificador con o un booster o un Overdrive más al estilo, a la vieja usanza, digamos. El booster es como algo más nuevo. ¿Y por qué sacaron los boosters? Dato de color. Porque algunos fabricantes de pedales dijeron, bueno vamos a hacer un pedal que un boost, porque mucha gente usaba pedales de Overdrive como booster. ¿Qué hacía? La ganancia cero, el ecualizador clavado al medio y subía al máximo el volumen. Lo usaba como si fuese un booster. Entonces, ¿qué dijeron algunos fabricantes de pedales? Mirá, la gente está haciendo esto. Vamos a hacer un pedal que tenga solamente una perilla, que sea la de volumen y listo. Le sacamos la perilla de ecualización, que en muchos casos el centro no era un cero real. Entonces la sacamos y le sacamos la perilla de drive. ¿Por qué? Porque la usan en cero. Entonces, ¿para qué va a estar ahí? Y así nacieron los pedales de boost. Básicamente cuando vieron lo que hacían varios músicos a la hora de boostear sus sonidos con pedales de Overdrive. Dato de color, así como una anécdota histórica. Muy bien.